El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido este jueves en que todos los indicios de los que dispone su gobierno apuntan a un ataque inminente de Rusia sobre el territorio ucraniano hasta el punto de que cree que ocurrirá en los próximos días. Biden ha apuntado como posibilidad que Moscú orqueste una operación de bandera falsa, un término con el que se describen intervenciones encubiertas con las que un determinado actor armado, en este caso Rusia, querría culpar a la otra parte para justificar el inicio de una acción. Por otro lado, las autoridades de Rusia han expulsado al número dos de la embajada estadounidense de Moscú, en pleno aumento de la tensión en torno a Ucrania, ante la amenaza de una posible inmasión por parte de las tropas rusas. Mientras el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Orrell, ha asegurado que ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera del este de Ucrania. Aunque apunta que los países de la Unión Europea no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requieran.